Manuel García Sánchez, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Barcelona. Gracias por aceptar la invitación en primer lugar. Quería empezar, ¿no? Porque tu área de especialización es el mundo griego y el mundo akemenida también. Y cuando uno piensa en el mundo akemenida o mundo persa, lo primero que viene a la cabeza es la cantidad de clichés y estereotipos que existen en torno a esta cultura, a este imperio. ¿Podrías un poco brevemente comentarnos cuáles son esos clichés más extendidos entre la gente? Sí, por supuesto. Pues mira, este fue, de hecho fue el tema de mi tesis doctoral, porque siempre nos habíamos aproximado al mundo persa-kemenida a través de las fuentes griegas. Sobre todo y evidentemente luego también de fuentes latinas o griegas de época romana que reproducían un poco lo que eran las fuentes contemporáneas griegas del imperio akemenida. Y, en general, los griegos, como vivieron bajo la amenaza del imperio akemenida durante las guerras médicas y, de hecho, hasta la llegada de Alejandro Magno y la conquista del imperio persa por parte de Alejandro, pues crearon una serie de clichés básicamente que tenían mucho que ver con ya la propia percepción que había en el mundo griegos sobre lo que simbolizaba Asia, lo que nosotros hoy en día llamamos Oriente, que sería una vida muelle, unos reyes que estaban, de alguna manera, esclavos de las conjuras del Harén, eran esclavos también del lujo, sobre todo eran esclavos de las mujeres y de las pasiones más bajas y, al mismo tiempo, crearon también un cliché del rey persa como el paradigma del déspota por antonomasia. O sea, evidentemente los persas eran un pueblo de esclavos, por oposición a los griegos, que eran un pueblo que amaba y simbolizaba la libertad y, bueno, cuando vas buscando otras fuentes o sabes leer, digamos, entre líneas, o sea, a mí siempre me gusta mucho una idea de un filósofo que se llamaba Leo Strauss, que siempre insistían que teníamos que aprender a leer entre líneas, o sea, también de los silencios y, evidentemente, también de estos espacios interlineares en blanco y tú, cuando les entre líneas en las varias fuentes griegas, pues lo que descubres es que ni realmente fue un imperio dominado por la molicie y dominado por todos los vicios, sino que, en general, fue un imperio eficiente desde un punto de vista político y militar y, por otra parte, fue un imperio que gestionó los asuntos griegos durante dos siglos. O sea, quizá perdieron las guerras médicas, pero luego dirigieron la política griega hasta la llegada de Alejandro o, si más no, de Filippo II, el padre de Alejandro Romano. Comentabas, ¿no?, esta derrota de las guerras médicas. Se ha llegado a decir incluso que si los pesas hubieran ganado, por ejemplo, la batalla de Salamina, Europa hoy en día estaría llena de minaretes. ¿Qué hay de verdad detrás de esta afirmación? Bueno, evidentemente, eso es la larga duración del cliché de lo que Edward Said definió como orientalismo. O sea, nosotros, evidentemente, los historiadores podemos saber qué es lo que sucedió. Nunca podemos saber qué es lo que podría haber sucedido. Y, por otra parte, los persas aquemenidas eran astrianos, por tanto, o mazdeístas. No tenían nada que ver ni con el islam y, por tanto, no sabemos, ¿no?, porque el islam no existía en aquel momento, ¿no? Por tanto, no sabemos qué es lo que hubiese sucedido. Pero sí que es cierto que al mundo occidental, a Europa y al mundo occidental, le ha interesado esa pervivencia del cliché, ¿no? E incluso en las guerras de Estados Unidos contra el Irak, contra el Irak de Saddam Hussein, pues se volvieron a reproducir ese tipo de clichés. Y, normalmente, seguimos teniendo esa imagen distorsionada por esta idea del orientalismo de lo que es el mundo del Próximo Oriente, ¿no? O sea, con un mundo que está dominado o nos fascina, digamos, por lo exótico o nos genera una repulsa por la violencia, ¿no?, y por el fanatismo, ¿no? O sea, y eso, evidentemente, es un cliché de larga duración. Sí, es... Claro, uno piensa, ¿no?, hoy en día, como la gran antonomasia al mundo occidental, países como Irán, ¿no?, que están justo en el centro, digamos, de lo que era el antiguo imperio persa, ¿no? O sea, en cierto modo continúa... Bueno, ya mencionabas el ejemplo de Saddam Hussein, ¿no? Esta eterna confrontación, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa muy interesante que se puede hacer un seguimiento y es que, o sea, los romanos luego transformaron a los presas aqueménidas en los arsácidas primero, los arsánidas después, ¿no?, porque también fue su enemigo de frontera en Oriente, ¿no? Y también cuando tú lees, por ejemplo, a los autores romanos qué representación tienen, ¿no?, de los monarcas arsácidas o de los monarcas arsánidas, pues reproducen todos esos clichés que los griegos ya habían aplicado a los persas aqueménidas, ¿no? Y, por ejemplo, luego en la Edad Media, ¿no?, los sustitutos igual de los persas para Europa fueron los turcos, ¿no? O sea, también se utilizó el imperio turco, ¿no?, como si fuese otra vez una reactualización de ese mundo oriental dominado, ¿no?, por un déspota y por las conjuras del harén, ¿no? Y nosotros enseguida, cuando pensamos en un harén, pensamos en Turquía, ¿no?, y en el imperio turco y también en el imperio otomano, ¿no? Y esos clichés occidente los ha ido reproduciendo interesadamente. Y la verdad es que han calado profundamente, porque esa afirmación que tú comentabas, ¿no?, de que Europa estaría poblada de Minaretes, pues es una opinión de Paul Carletch, ¿eh?, o sea, que no es cualquiera el que lo comenta, ¿no? O sea, un historiador de primerísima magnitud como Paul Carletch incluso llegó a vincular esa idea, que esa idea ya viene incluso hasta de Condorcet, ¿no?, en la época de la Ilustración, pero Paul Carletch llegó a vincular el imperio aquamanida con los atentados de Al-Qaeda de Londres y de Madrid y de las Torres Gemielas, ¿no? O sea, ha habido siempre, pues, una... Normalmente, él comentó en su libro sobre los espartanos, ¿sí?, y la batalla de las Termópilas, él traza una línea de continuidad, de alguna manera, entre lo que serían los persas y Al-Qaeda, ¿no? Bueno, es cierto que Paul Carletch perdió a su hermana en los atentados de Londres, pero, evidentemente, esa línea de continuidad es infundada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Incluso en la película de Alejandro, de Oliver Stone, se comentó que Darío III, el actor que representaba a Darío III, se parecía más a Bill Laden que a lo que podría ser, ¿no?, digamos, un persa que venía, ¿no? O sea, que esos clichés son interesados y podríamos mostrar incluso, pues, muchos ejemplos, ¿no? La película de 300, qué imagen representa de los persas, ¿no?, como unos seres semi-monstruosos, una imagen de Jerjes que parece más, ¿no?, un personaje, un rapero de Nueva York que realmente un soberano aqueménida, ¿no? Y, evidentemente, por ejemplo, lleno de piercings y cosas que, evidentemente, nunca se hicieron en el mundo persa. Y yo creo que aquí se da un fenómeno también que es interesante cuando estudiamos lo que son la interacción entre dos culturas. Es que, normalmente, yo creo que a nosotros nos ha pasado un poco con la cultura norteamericana, que siempre hemos sido como muy críticos con la cultura norteamericana, pero, en cambio, la hemos hecho nuestra, la hemos adoptado, ¿no? Y los griegos de la antigüedad pasó algo parecido, ¿no? O sea, de hecho, tenían relaciones con el Imperio Persa, tenían intereses con el Imperio Persa, les interesaba encontrar financiación en el Imperio Persa, e incluso hasta algunas modas persas, como el uso de abanicos, el uso de parasoles, pues los integraban a la cultura griega, pero nunca quisieron reconocer que eso eran préstamos de la cultura persaquemenida, ¿no? O del mundo oriental. Bueno, un poco como nosotros, que renegamos siempre de Estados Unidos, pero tenemos, digamos, o hemos llevado a cabo una apropiación cultural de muchos elementos de la cultura norteamericana. parece, ¿no? Oriente parece el antagonista perfecto, ¿no? De Occidente. ¿A qué se debe ese hecho? Ese hecho. Porque si tú creas el retrato, incluso una caricatura, ¿no? De ese supuesto enemigo de frontera que tienes ahí permanentemente, ¿no? Eso luego puede justificar muchas de las políticas, ¿no? El imperialismo, decía Oriol Guarcaí, ¿no? Tú podrías justificar de alguna manera el imperialismo occidental como una actividad civilizadora, ¿no? Porque evidentemente quien vive ahí en la frontera, ¿no? Es el enemigo bárbaro por antonomasia, ¿no? Entonces, normalmente los imperios a lo largo de la historia siempre han tenido como la necesidad de crearse un enemigo, ¿no? Entonces, en el caso de los griegos, ese enemigo fueron los persas, ¿no? Igual que durante un tiempo lo que comentábamos antes, ¿no? Pues para los romanos fueron los partos y luego los persas otra vez, ¿no? O sea, pues porque era una manera, era una mezcla de un enemigo real, porque es verdad que estaba ahí, ¿no? Y era un imperio igual de poderoso que podía ser, por ejemplo, en este caso el imperio romano, pero de alguna manera se crea un discurso ideológico que justifique delante de, si me permites el anacronismo, ¿no? Tu opinión pública, ¿no? ¿Sí? Lo que tú tengas que hacer, ¿no? Como una política imperialista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás permanentemente viviendo ahí bajo amenaza, ¿no? Y entonces eso a Europa siempre pues le ha venido muy bien, ¿no? O sea, no únicamente en el caso de Oriente, sino yo creo que pasó con el colonialismo en África, pasó con la conquista de América, o sea, tú siempre al otro lo presentas como un bárbaro, ¿no? Por tanto, que necesita de que tú lo civilices, ¿no? Claro, esto se... y es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Hoy en día también de ganar esta guerra del relato, ¿no? Que es como una especie de guerra paralela a la propiamente militar. En este sentido, ¿cómo conocemos de algún contrarrelato que se diera desde el imperio persa o aquemenida a esta imagen potenciada por los greos? A ver, en principio, ahora voy a decir algo también en contra de los propios persas. Los persas, digamos, fueron ávaros a la hora de relatar su propia historia. Entonces, de lo que disponemos son de lo que son los relatos de la epigrafía básicamente de las inscripciones reales. A ver, los persas en eso fueron también igual de no centristas que los griegos, ¿no? Porque ellos se consideraban que eran el centro del mundo y que los tres pueblos olvidaban a su alrededor, ¿no? Pero claro, la tarea del historiador y del historiador actual es eso que te comentaba. Si tú lees las fuentes, pues lo que ves es que hubo muchos griegos, ¿no? que se beneficiaron del oro persa, hubo muchos griegos que medizaron. Los persas, en general, mientras pagases el tributo, te dejaban un margen de libertad muy amplio y, por tanto, las ciudades griegas de Jonia podían seguirse autogobernando y simplemente lo que les interesaba es al imperio persa es que pagasen el tributo y no únicamente se seguían autogobernando, sino que se beneficiaban de ser el final de una ruta, la ruta de la seda, por ejemplo, que conectaba India con el Mediterráneo y estas ciudades griegas evidentemente se enriquecieron de ser precisamente la salida del Mediterráneo de esa ruta comercial que vinculaba en una línea de continuidad desde el río Indo hasta el Mediterráneo lo que sería oriente con occidente y, por tanto, ahí es la manera como tú puedes contrarrestar lo que sería el relato griego. Sí que somos más afortunados en otras provincias del Imperio Persa, por ejemplo, si nosotros leemos el libro segundo de las historias de Heródoto y toda la tradición clásica, presenta al rey persa Cambiges como un bárbaro profanador de templos en Egipto y, curiosamente, las inscripciones del Serapeón de Memphis que se nos han conservado de los bueyes apis nos demuestran que no hubo ningún tipo de profanación de estos templos sino que incluso se sacrificó al buey apis del rigor y que, por tanto, los persas que en eso eran seguramente muy hábiles desde el punto de vista estratégico, allá donde iban se adaptaban a los usos locales. Ellos podían tener su dios pero no prohibían las otras religiones. Hay un caso que quizás es discutible que es en un momento del reinado de Jefres por una inscripción que conservamos de Persepolis que se prohíbe a los daevas y los daevas hay la duda si son demonios o son los dioses de otras religiones pero, en general, el imperio persa siempre fue tolerante con la religión. yo creo que en eso se parecía al imperio romano y lo único que reclamaba era que se pagase el tributo correspondiente y, evidentemente, ni profanaban templos ni se comportaban de una manera sacrílega y eso siempre pues, claro, es obviamente una construcción como tú decías antes del relato para dominar el relato interesada bueno, eso con un paralelismo podríamos extrapolarlo a la guerra de Ucrania y Rusia o sea quien controla el relato pues, evidentemente de alguna manera juega con una ventaja en la guerra en este caso porque es importante controlar el relato incluso las falsificaciones del relato en este caso de las relaciones greco-versas conocemos esa no este digamos esta manera de presentar el imperio persa ¿hay algún elemento así que no que aunque digamos queden muchas incógnitas sobre cómo funcionaba este imperio persa? Bueno, yo creo que quizás lo que queda más por hacer es un trabajo de campo en el que las diferentes provincias del imperio hagamos digamos un estudio de lo que sería la cultura material o sea se ha trabajado yo creo que se ha exprimido a máximo las fuentes clásicas la epigrafía también pero seguramente lo que haría falta son muchos estudios de prospección de un imperio tan enorme como fue el imperio persa para realmente cuantificar a través de lo que serían las fuentes materiales si realmente fue beneficioso o fue perjudicial para los pueblos sometidos formar parte de ese imperio y eso no se ha hecho o se ha hecho muy poco se ha hecho en algunas de las antiguas satrapías por ejemplo es muy fácil que en la antigua satrapía de Babilonia o en la antigua satrapía de Egipto eso se haya trabajado mucho pero en la parte oriental del imperio de las satrapías orientales se ha hecho mucho menos y se empieza a hacer por ejemplo en algunos lugares hace poco se le dio una tesis doctoral también en Madrid sobre el tema de lo que sería la zona de Tracia y no es porque los materiales esos no formen parte de memorias de excavación arqueológicas porque esos materiales están en las memorias de excavación pero hasta ahora digamos los historiadores o las historiadoras pues no han mostrado un interés a veces tampoco es fácil acceder a ese tipo de materiales claro el acceso necesitas un acceso por las lenguas muchas veces en las que están esas memorias de arqueología redactadas no es fácil pero ahí hay un material por estudiar que yo creo que revelaría datos muy interesantes incluso de los fenómenos de aculturación y de mestizaje cultural que sería interesante que eso evidentemente la cultura material es siempre mucho más elocuente que lo que puede ser una fuente literaria escrita por un autor griego que ve a los persas como sus enemigos no ancestrales o sea que por tanto está mucho más tergiversada claro el problema el problema que le veo a la cultura material un poco es que hay que hacerle hablar también y claro no somos no podemos privarnos de nuestras propias preconcepciones en muchos casos sobre todo si una determinada por toda esa literatura escrita que tendenciosa en cierto modo ¿no? Sí, sí lo que pasa es que sí que es cierto que en los estudios los estudios acriménidas desde los años 80 del siglo XX primero por la fallecida Ellen Saint-Fissi en Verdenburg por Joseph Vissiheffer en Kiel y sobre todo por Pierre Briand y otros historiadores y historiadoras Amélie Kourt por ejemplo bueno ese tipo de discurso se ha desenmascarado y por tanto yo creo que ya ha llegado el momento que nos podamos enfrentar a ese tipo de materiales sin los prejuicios de abordarlos solo a través de la imagen o los clichés o los estereotipos que nos habíamos formado por las fuentes clásicas o por la historiografía hasta los años 70 del siglo XX o sea que estaba dominada por este tipo de relatos o sea que no eran diferentes de lo que decían los autores clásicos ¿podrías recomendar un libro para alguien que esté interesado en conocer un poco mejor el mundo persa? el mejor manual que algún libro el mejor manual que hay es el de Pierre Briand y además la historia del imperio persa de Pierre Briand y además este manual que es en francés está traducido al inglés por tanto se puede leer tanto en francés como en inglés y luego os enseño un momentito porque los tengo aquí detrás os los enseño y así salen de la pantalla vale sí el de Pierre Briand es este que os enseño aquí que está en la editorial Fayard en francés pero que se tradujo al inglés y para el público anglosajón Amélie Kurt editó un libro sobre fuentes del imperio persa Aqueménida que además existe versión también en Kindle de este libro que os muestro de Amélie Kurt este es un libro muy voluminoso y aquí es una historia del imperio de Aqueménida pero a través de un corpus de todo tipo de fuentes y a partir de ahí evidentemente ya entras en lo que sería una lista interminable de publicaciones hay muchísimas publicaciones pero sobre todo incluso Pierre Briand tiene una página web HMnet tal como suena con C-H H-M-E-N-E-T que es muy útil para de alguna manera introducirse en el mundo persa para el público alemán teniendo en cuenta que que tú trabajas como profesor en Alemania pues yo creo que tenéis los trabajos de Josef Wisseheffer que es catedrático en Quil tiene una historia del imperio persa que también está traducida del alemán al al inglés además es interesante porque Wisseheffer no únicamente trabaja los Aqueménidas sino que él se ha dedicado a Aqueménidas a Sácidas y a Sánidas y por tanto en esa historia él va mucho más allá y tenéis en el mundo germano tenéis especialistas como Rolinger tenéis especialistas Robert Rolinger Robert Rolinger cualquier cosa le conozco le pude conocer no hace mucho cualquier cosa que pueda leer de Robert Rolinger evidentemente es una autoridad en el mundo en el mundo aqueménida o sea que por tanto para el público alemán bueno es que yo diría que fueron los alemanes los que empezaron digamos a renovar el discurso incluso una profesora que se llama Marie Koff empezaron a renovar el discurso sobre las frases aqueménidas y lo que sucede es que muchos de estos libros no se tradujeron a ninguna lengua y por tanto el alemán tiene unos lectores mucho más reducidos y lo que realmente supuso una revolución fue unos coloquios que se organizaban en Leiden organizados por por Sanchis y Verdenburg Helen Sanchis y Verdenburg y luego ya el libro de Pierbría que de alguna manera revolucionó la materia y si tuviésemos que ir a los Estados Unidos pues aquí seguramente Matthew Stolper del Instituto de Orientalística de Chicago sería el otro el otro gran referente para empezar con estos nombres porque no perdáis de vista que fue el Instituto de Estudios Orientales de Chicago quien se encargó de las excavaciones de Persepolis y fueron ellos los que editaron las tablillas de Persepolis o sea un investigador que se llamaba Hallock y por tanto ellos son los que tienen han creado incluso una base de datos con todas esas tablillas que se pueden consultar y realmente si alguien quiere formarse lo que serían las lenguas orientales en concreto en la lengua de la mitad que es la lengua en la que están escritas estas tablillas pues casi obligatoriamente tiene que ir a Chicago al Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago tiene una página web muy interesante sobre las excavaciones en Persepolis claro hablamos de países como Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania estas grandes potencias coloniales que en un momento u otro han puesto los pies en el Próximo Oriente ¿qué papel juega España en esta red de investigación en el Próximo Oriente? si es que juega un papel digamos muy modesto hay una cosa muy curiosa y es que la la primera persona que o de las primeras personas que informaron sobre las inscripciones persas curiosamente fue Pedro da Silva Figueroa que era un embajador de Felipe III que fue a Persia y es el primero que de alguna manera habla detalladamente de las inscripciones de Persepolis pero en España no ha habido una tradición digamos sobre el Próximo Oriente hasta el siglo XX y en el caso concreto del mundo persa sí que ha habido personas que se han interesado lingüistas por lo que sería la lengua persa sobre todo porque en las facultades de Filología Clásica siempre que a un alumno se le inicia lo que es el estudio de las lenguas indoeuropeas cuando se le enseña una lengua indoeuropea que no sea griego o sea latín normalmente se le enseña el persa antiguo y normalmente sí que los filólogos han tenido más interés por la lengua persa pero la historiografía no y de hecho que a mí me consten en España que nos dediquemos a Munda Quimenida somos cuatro personas y cuatro no es una exageración sino que somos cuatro un profesor de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y sobre todo él se dedica más a lo que sería el mundo digamos arsácida y sasánida una persona que es muy buena que hizo una tesis interesantísima sobre las vías de comunicación del imperio persa pero que no se ha podido colocar en la universidad y una profesora de la Universidad de Juan Carlos I que está empezando que es esta persona que Elena Domínguez del Triunfo que precisamente defendió su tesis sobre lo que sería la dominación de Tracia de lo que serían los persas en Europa o sea antes de la Primera Guerra de la Primera Guerra Médica hacia 510 más o menos antes de Cristo Darío I controló lo que sería pues la zona esta que actualmente sería Bulgaria la frontera entre Bulgaria y la Turquía Europea que sería la Tracia Antigua y pues ahí es donde yo por ejemplo decía que la investigadora pues ha encontrado cultura material de la época de dominación de dominación persa incluso hay esta 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 hibridación cultural llega incluso por ejemplo bastante más lejos tú y yo que nos hemos movido en un grupo de investigación interesado por la epigrafía anfórica en las ánforas griegas de la isla de Tasos por ejemplo hay sellos evidentemente mucho más tardíos estamos hablando del siglo III o siglo II antes de Cristo ya o sea que los persas hace mucho tiempo que el imperio ha desaparecido pero por ejemplo hay una mástica persa entonces Tasos fue una isla controlada por los persas durante un tiempo y eso significa que ahí hubo gente pues que se quedó o permaneció y sus descendientes ahí estuvieron y llegaron a sellar ánforas y ánforas de vino de Tasos y hay curiosamente una mástica persa y ese tipo de temas son temas interesantes para seguir la línea de que a veces el discurso el ideal y la realidad van por caminos diferentes lo que puede parecer que pueden ser culturas irreconciliables pues igual están conviviendo griegos y persas en una ciudad o en una isla en este caso con Tasos y no hay ningún conflicto o sea puede haber potencialmente un conflicto pero las fuentes revelan como si pusieran enemigos irreconciliables y en la vida cotidiana pues pueden colaborar perfectamente entre ellos pero bueno en principio en España que es la pregunta que me hacías pues no no hay investigadores y por una razón que tú conoces perfectamente porque tú digamos has investigado extranjero durante mucho tiempo y sabes cuáles son los recursos que tenemos en España según a qué temáticas te dedicas a la historia antigua entonces pues bueno yo recuerdo que cuando hice mi tesis pues me tuve que gastar una fortuna en bibliografía porque no había bibliografía sobre el tema y ahora porque estamos en la época de la red pero que yo recuerdo que yo iba los veranos a Abón y me los pasaba haciendo fotocopias de lo que luego leía durante el año y aquí no sé si en Trier has oído alguna vez que los españoles nos decían que íbamos a hacer fotocopias que en las instancias era hacer fotocopias porque nuestras bibliotecas estaban muy desconguladas claro en Oxford han llegado a reducir la presencia de estudiantes españoles precisamente por eso porque había demasiado doctorando digamos español haciendo uso de la biblioteca de la SACLE y como que molestaban entre comillas a los asilos de la biblioteca yo recuerdo que eso era lo que pasaba en Bón que los españoles copábamos las máquinas de fotocopias en aquella época que movías con las fotocopias estabas allá y prácticamente pasabas más tiempo haciendo fotocopias que realmente pudiendo leer en la biblioteca y hacían como especie de broma y pues bueno pues evidentemente según a qué temas te dediques pues igual que la gente que se ha dedicado a Próximo Oriente pues yo que sé a periodo neobabilónico pues estas personas han tenido que ir fuera porque aquí no hay ni las revistas ni las fuentes ni los libros ni nada así que hay que reconocer que lo que son las nuevas tecnologías Internet esto ha supuesto una revolución de democratización del acceso a la información porque eso antes no existía chao que lo que sea que lo que sea que lo que sea es